Y a continuación Rivaí Rodríguez le va a perder desde el piso, recuperó Rivaí Riquelme Que bueno, frente a la salida de Mariano, le pegó Riquelme Cuando pasaba del arco González, saque de arco, pelota ancha Jugada de crack, acá lo vemos Caño González, Mariano y remate También bueno, se le fue un poco afuera Algo le dijo Mariano González a Riquelme cuando pasaba después del túnel que le hizo Lo felicitó, creo